Salmo, primer de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Salmo, primer enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Salmo, primer enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Salmo, primer enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos del aire, que Dios nos bendiga, que le queman hasta los confines del moro. El Señor tenga piedad y nos bendiga, que nos bendiga, aleluya, aleluya, aleluya. En diversas ocasiones Dios habló a nuestros padres por medio de los proveedores, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló por medio de su hijo.